Hola cocineros, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar una receta que siempre me saca de apuros, es súper deliciosa, créanme que a sus hijos les va a encantar y son unas papas rellenas con carne molida y bechamel. Hola cocineros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy día vamos a hacer unas papas rellenas que quedan deliciosas. Para eso vamos a empezar cortando las cebollitas porque vamos a hacer un previo aderezo para acompañar la carne. Aquí yo tengo también la carne molida, pero esta es 50% carne de cerdo molida y el otro 50% es de carne de res. Ustedes pueden hacerlo con cualquier tipo de carne, pero esta mezcla de aquí queda súper deliciosa. Incluso la mezcla de estos dos va muy bien para hacer un relleno de la lasaña. Ahora aquí yo tengo las papas, están previamente lavadas, ya limpiecitas. Estas de aquí las vamos a llevar a zancochar. Cuando yo zancocho las papas usualmente le agrego la sal porque estas previenen un poquito a que no se rompa. Ahora sí, cocinamos por unos 30 o 35 minutitos y en una sartén vamos a llevar a freír la carne molida. Aquí también, mientras que se sofríe, yo le voy a agregar un poco de ajo en pasta para tener más saborcito. Si ustedes quieren aprender a hacer esa receta de ajo en pasta o ajo molido, está en vídeos anteriores. También, por supuesto, podemos agregarle un poco más de sal y pimienta y comino para darle más sabor. Recuerden que la receta escrita va a estar en la cajita de descripción de este vídeo o en mi página web www.ceciliatupac.com. Yo voy a sofreír la carne por aproximadamente unos 7 a 8 minutitos y ya luego de sofreírlo vamos a reservarlo en un bol y en ese mismo aceite donde se ha sofrito la carne vamos a hacer el aderezo de cebollas que como siempre les digo en mis vídeos, yo cocino las cebollas por aproximadamente unos 8 minutitos porque así la cebolla se carameliza y tiene más sabor y le va a dar más fuerza a nuestros aderezos. En este caso, a esta papa rellena. Ya teniendo nuestra cebolla un poco cocida, vamos a agregarle un poco de pasta de ajo para también darle sabor a este aderezo y por supuesto de este aderezo va a salir una salsa que vamos a hacer un roux o una bechamel. Vamos a agregarle la harina, esto yo lo voy a cocinar un poquito y luego vamos a añadirle la mantequilla. Vamos a ir moviendo hasta que se derrita muy bien la mantequilla y aquí le vamos a agregar la leche fresca. Si ustedes usan la leche evaporada les recomiendo que lo mezclen con un poco de agua, pero sí o sí para una rica bechamel les recomiendo la leche fresca. Usualmente cuando yo le agrego la leche tiene que estar tibia para que así obviamente no se creen grumos. También esta leche se puede aromatizar, en una ollita colocan la leche, le agregan cebollas, también clavo de olor, un poquito, hoja de laurel y puede la bechamel ser más sabrosa. Pero como estamos haciendo una mezcla ya de frente en la sartén no es necesario. Ahora sí le he colocado un poco de orégano en polvo para darle más sabor a esta bechamel y que estas papas rellenas queden súper deliciosas. También si desean darle un poquito de color pueden añadirle páprica, también le da un saborcito bien delicioso. En este instante vamos a incorporar la carne que ya hemos sofrito. Como ya saben pueden usar carne de pollo o también de cerdo hasta de mariscos. Queda delicioso. Mezclamos, integramos, solamente cocinamos esto por un minutito más. Ya si desean pueden colocarle perejil picado, pero eso yo lo voy a añadir al último, solamente para decoración. Lo siguiente que vamos a hacer ya teniendo la mezcla de la bechamel con la carne es pelar la papa si desean completamente o solamente dejarlo con cáscara, como en mi caso porque a mí me encanta comer la cáscara, hay muchas vitaminas. Y aquí le vamos a quitar la parte de arriba con el cuchillo y con una cuchara lentamente vamos a hacer un huequito, un hoyito para que entre el relleno. También este relleno no lo voy a descartar, lo voy a mezclar con la carne y la bechamel. Para darle más color también a esta mezcla vamos a añadirle el perejil picado y por supuesto la papa que ha quedado de lo que hemos retirado. Mezclamos todo súper bien y aquí quiero darles otras recetas que ustedes pueden hacer con este relleno. Pueden acompañarlo en una lasaña si no quieren preparar todo un tiempo el relleno, con esto queda excelente. También pueden hacer canelones, rellena su pasta, le ponen queso y queda delicioso. Otra receta que podrían hacer es simplemente acompañarlo con unos espaguetis. Obviamente la salsa de chamel tiene que estar un poquito más líquida pero queda súper delicioso. Ahora yo estoy rectificando sazón, puedes agregarle un poco de sal, pimienta y por supuesto aquí no puede faltar un poquito de salsa de tomate. Esto no necesita cocinarlo, uno porque ya está listo y dos porque va a ir al horno también y se puede terminar de cocinar allí. Mezclamos y esto vamos a colocarlo en el relleno. Aquí yo tengo tres papitas, se me ha pasado un poquito el tiempo de cocción en alguna de ellas, ya que he estado grabando muchas recetas entonces tengo muchas ollas en la cocina. Ahora sí voy a agregar un más o menos dos cucharones o dos cucharadas. Obviamente ustedes pueden elegir papas más grandes o hacerlo en papitas más pequeñas y luego esto vamos a terminar colocándole un poquito de queso. El queso que a mí me gusta usar para este tipo de recetas puede ser mozzarella o también el queso cheddar que se consume muchísimo en el país donde yo radico. Para los que no saben, vivo en Inglaterra. Entonces este queso cheddar lo encuentras de todos los colores. Aquí como ven voy a usar uno que es un poquito más amarillo y otro que es más blanquecino. Otras ideas que te puedo dejar si eres una persona que come menos carbohidratos es usar el zucchini o el zapallito italiano. También puedes usar los pimientos con el mismo relleno que queda espectacular o por supuesto puedes añadirle a la berenjena, a la alcachofa y más. Ahora se van al horno a 180 grados celsius por alrededor de 10 a 15 minutitos hasta que dore un poquito y el queso se derrita. Cocineros, así ha quedado esta receta deliciosa que no tiene pierde, créanme que a todos les va a fascinar. No olviden compartir el vídeo, dejarme su like y su comentario que eso me motiva a seguir haciendo recetas para ustedes. Cuídense, chao. Chau. 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 Chau.